Bienvenidos a un nuevo video para Mago Azul, en esta vez vamos a escuchar las declaraciones que ha dado el entrenador del azul y blanco de las alertas femeninas, estamos hablando de Eric Acuña, sobre los partidos que se vienen en la siguiente fecha FIFA contra Perú acá en El Salvador. Si quieres escuchar todas estas declaraciones, quédate en el video, dale like, comenta y suscríbete. Y el propio Eric Acuña empieza a hablar sobre las legionarias que han tenido problemas para venir a El Salvador debido a que hay un huracán en Houston y eso ha retrasado los vuelos de muchas jugadoras al país, así que escuchemos lo que ha mencionado sobre este tema. Todo el gusto es mío más bien, siempre estoy a la orden para ustedes, es una de las maneras que más me gusta de participar con la gente, así que contento. Pues un poquito complicado con este tema del huracán en Houston, pero la verdad es que el creador sabe lo que hace con su clima y nosotros solo nos apegamos y tratamos de buscarle soluciones. Hay cinco jugadoras que van a venir un par de días más tarde porque les tuvieron que cancelar los vuelos, regularmente toda la gente que viene de México, pero ya estamos entrenando con nueve jugadoras, para hoy en la noche vamos a tener quince. Creo que para mañana vamos a tener diecisiete y casi equipo completo, así que contento, pero sí hemos tenido ese impase, pero no creo que nos genere mucho problema porque pues todas llegan por lo menos dos días antes del juego, así que vamos a tener tiempo para prepararlo. Y también menciona sobre el estado actual físico que vienen las jugadoras debido a que la temporada acaba inicial, recordemos que en la liga mexicana donde la mayoría de las legionarias militan, acaba de jugar la primera fecha el fin de semana pasado, así que su cuerpo aún viene un poco frío y esto habla Erika Acuña. Sí, gracias a Dios, ninguno reportó ningún tipo de dolencia, pues lógicamente cargas musculares todas porque vienen de jugar su primer torneo de liga y su primer partido del torneo de liga, cosa que sabemos que después de pretemporada siempre cuesta que el cuerpo se acople un poco, pero fuera de eso no tenemos a todo el mundo, pues las únicas ausencias por lesión que tenemos es Jacqueline Velázquez y Nicolás Maya, que lastimosamente no han logrado su 100% después del partido contra Bolivia, pero con el resto, además de las caras nuevas, pues tenemos a todo el mundo disponible para los dos juegos. Pero también el entrenador Erika Acuña habla de las dificultades, de las exigencias que se tiene al hora de jugar contra Perú, una selección que juega en Sudamérica, donde la competencia es más alta que en CONCACAF. Escuchemos lo que ha mencionado. Frente de selecciones de Sudamérica, ¿es lo que el profe estaba buscando o deseando? Sí, lógicamente el salto de confederación para nosotros es muy bueno, no solo por el tema de puntaje, sino por el tema del contraste que se genera a la hora de jugar contra selecciones que tienen una ponderancia o un oficio diferente. No quiero alejarme tampoco mucho de CONCACAF porque al final es la confederación donde nos expresamos, pero sí es muy importante saltar confederaciones puesto que son selecciones con mucho oficio, que tienen una recurrencia diferente. Ellos son selecciones que se enfrentan a Brasil, Argentina, Colombia, a Chile, a selecciones con las que tienen sus eliminatorias. Entonces, lógicamente saben manejar los tiempos y los partidos y eso es lo que a nosotros nos sirve para que nos desnuden nuestras falencias. Y Erika Acuña también hace mención de cómo se está trabajando dentro de las alertas, las jugadoras y cuerpos técnicos para poder soñar con un mundial donde las eliminatorias comienzan en febrero. Así que escuchemos sus comentarios de las eliminatorias mundialistas de las alertas femeninas. Están dando desde el tema de que se está internacionalizando la jugadora, pero ahora venimos a luchar como cuerpo técnico contra otro tipo de parámetros, parámetros psicológicos, parámetros de egos, parámetros de un montón de cosas que esperamos que no se den. Tener 14 jugadoras en ligas importantes para nosotros es muy importante porque su día a día es muy bueno y como siempre lo he dicho, son ligas buenas. No son ligas por ahí. Salir por salir, mejor no salir. Yo creo que hay que salir a ligas importantes que realmente estén a una altura bien, 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 bien importante para construirnos. Así que yo creo que se está haciendo el trabajo bien, esperemos poder continuar con ello y poder ponderarnos de manera adecuada antes de febrero que empieza la eliminatoria. Y el profesor también deja un mensaje claro para la selecta, para los aficionados, que estamos atentos a todo lo que sucede con la azul y blanco. Bueno, pues que no hemos ganado nada, que apenas estamos creciendo como selección y que lo que necesitamos es tener muchos años en Liga A, para empezar a calificar, a jugar bien y mantenernos, a ser ese rival que ya es un rival ríspido, un rival complicado, un rival que tienes que estudiar mucho. Creo que antes ni nos estudiaban. Yo creo que ahora sí, ahora somos un rival que preocupa y a eso nos da mucho gusto a nosotros. Pero tenemos que ser un rival ríspido todo el tiempo, un rival muy importante, un rival que le puede ganar a cualquiera. Y tactificándonos es que podemos jugar contra cualquiera. Lastimosamente, si no logramos ser ese rival, va a ser difícil acceder a una Copa del Mundo porque todos sabemos que CONCACAF es la segunda confederación del mundo y tiene campeones mundiales, tiene campeones olímpicos y hay ciertas plazas que son bien diferentes tomarlas. Entonces tenemos que buscar eso que queda para darle la alegría a la gente que se merece. Y eso fue todo en este video para Mago Azul. Espero que te haya gustado. Sabes que nos puedes dar un like, comenta tu opinión sobre las palabras que hay de Cacuña si compartes todo lo que ha mencionado en la entrevista. Recuerda también suscribirte y compártelo con todos tus amigos este video. Te esperamos en la próxima. Esto fue Mago Azul y se despide Carlos Salazar.